¿Cuántas percos se puede meter una persona que esté enviciado en las percos? Ah, válgame muchísimo, bro. Yo, eso es una carrera contra el reloj, bro. ¿Entiendes? Tú compras 60 y te metiste 30, ya tú estás regulando el otro pote porque tú sabes que se te van a ir. Y si hay quiqueos y hay música y vas a escribir, el que está en eso sabe, papi, que es una esclavitud. El que me esté escuchando ahora mismo está en eso. Papi, sabe la que hay. 30 percos diarias. Poco más y te da la gana. Y las tolera. Estamos hablando que es más de una perca por hora. Sí, papi, estamos hablando que yo, por lo menos yo, cabrón, cuando me levantaba, papi, eso eran por lo menos 5 mastigadas. Y al rato que me iba para la calle, 5 más, de 5 en 5, cabrón. O sea, y ahora hay un montón, papi, ahora hay un montón hasta que matan gente. Por eso yo le doy gracias a Dios y le doy la gloria a todo el tiempo que me sacó a tiempo porque muchos amigos míos no lo lograron. Muchos amigos míos no pudieron levantarse y patalear.